Regresamos a esta edición del Noticero y no, no vamos a hablar de noticias en clave de género como dice el Graf, vamos a hablar de espectáculos y para eso tenemos ya mismo en el estudio, che, en el barrio de Palermo, la localidad de la ciudad autónoma de Buenos Aires, a Vicky Duclosiwet, pero no es la única persona que tenemos porque justamente vamos a hablar de espectáculos y ya también lo tenemos del otro lado a Luis Kramer en vivo desde el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata en su 36ª edición. Antes que nada, antes de dar inicio, bueno, llegaron mensajes, así que los saludamos rápidamente a Raúl que está escuchando y le encantan las notas y contenidos, así que lo invitamos a quedarse porque ahora va a hablar gente especializada sobre cine, ¿sí? En vivo Vicky, de forma remota a Luis, a ambos les saludo y les doy la bienvenida a este noti, no les voy a decir que me llamo Diego González, ya me conocen y ahora voy a disfrutar de los contenidos porque justamente estamos cubriendo el festival de forma online y presencial, pero para hablar de eso y de mucho más, obviamente tenemos a Vicky y a Luis. Hola, gracias, ahí está Luis, lo veo. Hola chicos, ¿cómo están? Un placer saludarlos. Igualmente, Luis, bueno, te vemos muy cómodo ahí en la habitación del hotel, supongo. Exactamente, estoy en la habitación del hotel, sí, con un poco de temor porque no sabía si era muy buena la conexión, pero parece ser por ahora que todo va bien. Sí, sí, te escuchamos perfecto y no llamemos a la desgracia, como suele decirse. Bueno, Vicky, hay edición, hay categorías, hay de todo, bueno, también aprovechemos si quieren luego hacer una breve recomendación. Esto entre paréntesis, por ahí que nadie lo sabe, es medio como un ensayo también de lo que vendrá en el especial de diciembre de la radio porque justamente como estamos cubriendo el festival vamos a hablar de algunas películas. Ahora vamos a darle un tinte informativo, ya despuntaremos mucho más el vicio en el especial del 5 de diciembre. Sí, la verdad es que ya habíamos comentado que bueno, el festival comenzó el 18, quedan poquitos días, entonces bueno, lo que podemos hacer ahora es como una especie de ya ir perfilando un balance, si bien faltan todavía dos días más, es un buen momento para empezar a decir bueno, qué es lo que estuvimos viendo, qué balance podemos sacar, recordamos que es una edición que no es igual a las que fueron totalmente presenciales y tampoco es igual a las que fue totalmente virtual, es como una nueva versión del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata que es el festival más grande de Latinoamérica en lo que es cine y Luis lo vivió de cerquita. Sí, así es, tal vez porque estaba tan cerca quizá me pude dar cuenta de algunas cosas que me sorprendieron como por ejemplo la injustificada inclusión de la película argentina álbum de juventud en la competencia internacional porque claramente se nota, digamos, hay toda una intencionalidad. desde el momento de la presentación se la consideraba la niña mimada y esta fue la sensación con la cual el programador dio la bienvenida a su directora al elenco y hablaban como de una especie de joyita que íbamos a ver y afortunadamente creo que la crítica está en una situación de conciencia más intensificada, por así decirlo, y nadie se come más el sapo de nada y realmente creo que un festival está como para ser riguroso en la selección de todas y cada una de las películas que componen, todas y cada una de las secciones y me parece que acá no va la presencia personal, la relación personal. Yo creo que había películas mucho más interesantes que por sus méritos hubieran merecido ese lugar y creo que es hora de hacer algunos replanteos, ¿no? Tal vez me quedé pensando que el rol de la crítica tendría que servir para ayudar a esclarecer esas cosas y no a dejar pasar de manera complaciente estas equivocaciones. Es interesante. Es interesante. Creo que sí. Y creo que también son 저도 notificaciones muy sorprendent Coll Alto, pero es que una vida que hay que ver con lucenschaft Kel può e Cali magella negativa. Entonces, la pandemia puso en juego cómo se planteaba la programación porque, por ejemplo, para las versiones online de los festivales no todas las películas más grandes o más importantes o de ciertos sellos permiten esa posibilidad. Entonces el festival tuvo como que cambiar el perfil y en algún punto, sin tratar de ser peyorativo, pero en algún punto bajaron unos escalones de eso que uno esperaba o pretendía de lo que es un festival de esa magnitud. Entonces, bueno, nada, ahora con la vuelta a la presencialidad quizás había otras expectativas y bueno, sin embargo me parece que quedó este híbrido como entre todavía algún resabio de ese festival un poquito más chico y volver a lo que esperábamos del festival, que era ver películas de otro nivel. Sí, yo debo reconocer, además no es una cuestión mía personal contra esta película, yendo por ejemplo más específicamente a la competencia internacional, debo reconocer que me sentí bastante frustrado porque he visto títulos que no están a la altura de la competencia internacional. Sí, bueno, antes, ahora... Sí, Luis, justamente, ahora antes de pasar a algunos títulos en particular, me parece que, perdón que te interrumpa, pero justamente me desprendió algo para hacer una reflexión desde el lugar de la crítica justamente, porque en los últimos tiempos, y no hablo de últimos años, sino ya diría décadas, el periodismo de espectáculos fue denigrado por personas que se hacen llamar periodistas de espectáculos, que se dedican al chimento. El periodismo de espectáculos justamente es poner en valor estas cosas, es hablar justamente de un rubro, de un sector, de una industria, con una mirada crítica justamente, y la crítica de cine es parte del periodismo de espectáculos. Entonces me parece que hay que replantear ciertas cosas, y personas que se hacen llamar periodistas de espectáculos, que hablan de chimentos, me parece que empezar a delimitar las aristas, las áreas en las que hay que desarrollarse. Habitualmente criticamos mucho al periodista deportivo, me parece que es una de las ramas del periodismo más denostada y denigrada en nuestro país, y por qué no también en gran parte del mundo, pero me parece que del periodismo de espectáculos todavía no se puso el ojo donde hay que ponerlo. Sí, puede ser, es probable, y bueno, me parece que teniendo una actitud crítica, como bien vos decías, se puede llegar a revertir esta situación, ¿no? ¿Cuál es el criterio a la hora de incluir una película en un festival? De hecho, haciendo balances, viendo la obra de balances, recuerdo que la programación o la calidad de la programación del año pasado, en términos generales, fue infinitamente superior a la de esta. Concuerdo. Pero claramente, claramente. Sí. Perdón, tengo una pregunta para Luis que, bueno, está allá. Algo que había sucedido con la gestión anterior de lo que había sido el Inca y cultura dentro de lo que había sido el gobierno de Macri, recuerdo que había sucedido en el Festival de Mar del Plata, en la apertura, algo que había sido como muy reprochable, porque frente a como unos abucheos que se habían dado contra Beluto, bueno, Beluto había mandado a cerrar los micrófonos, qué sé yo, y sin embargo, me preguntaba, porque no estuve escuchando repercusiones, después de dos años, digamos, como de una gestión de Inca, bastante polémica y bastante, digamos, como silenciosa para ser amable, y tenerlo a Luis Puenzo, el presidente del Inca, en el festival, en la presentación de libros, de la edición y demás, ¿cómo había sido la respuesta de ese público? Porque también me parece que eso habla de la población y de la comunidad cinematográfica, cómo reacciona ante una gestión y cómo reacciona ante otra. Yo les diría que en esta gestión hay como una situación de cerrar filas en torno a determinados personajes y de mostrarse unidos todos. Esto ha sido lo que ha sucedido a lo largo de este festival y con la figura de Puenzo. Todos los reproches, las críticas, las internas, quedan adentro de casa. Los trapitos se lavan adentro de casa. Y esto es un poco lo que sucede y lo que ha sucedido. Ha habido un primer evento con la firma de una filial de la NARC, que fue anunciada con bombos y platillos, como el primer evento institucional político del festival. Y se los ha visto juntos al ministro de Cultura y a Puenzo como si nada sucediera. Entonces, claramente hay una actitud para el afuera y otra para el adentro. Bueno, este ha sido el lineamiento general de toda esta gestión, de todo este ritmo del festival y de todo lo que se quiere comunicar para la prensa y para el afuera. Muy bien. Luis, ya que estás en Mar del Plata y estás viviendo el festival como nadie justamente en el día a día con las actividades, ¿cuáles son tus sensaciones con respecto a la participación del público en general? ¿Cómo es el desarrollo de actividades? En general estoy gratamente sorprendido porque he visto de manera progresiva, porque esto fue de menor a mayor, el primer día la tomó un desastre, nadie sabía bien quién era y qué estaba haciendo, pero he visto como a los dos, tres días el festival ya parecía como muy consolidado, todas las salas llenas, todas, toda la gente acompañando este festival, todo el público y yo les diría que un 99% de gente joven era la que se acercaba a ver cine. No he visto mucha gente mayor, tal vez por una cuestión de temor y de pandemia todavía, pero sí un caudal de gente joven impresionantemente entusiasta donde se aplaudían todas y cada una de las proyecciones, presentaciones, etc. Para darles un ejemplo a título de muestra, cuando fue la función de la película de Gaspar Noé, Vortex, que dicho sea de paso, Gaspar Noé tiene una legión de fans aquí, que es impresionante. Había una fila impresionante que daba vuelta a la esquina y estaba a lo largo de la San Martín y hubo un problema de subtitulado que decidieron corregirlo antes de la proyección y le llevó aproximadamente una media hora. El público se mantuvo a lo largo de esa media hora de manera callada, respetuosa, no perdió el buen ánimo y cuando empezó la función que se les pidió disculpas por la demora, la gente no dio síntomas ni de fastidio, ni de enojo, ni de nada, lo cual esto habla a las claras de cómo, hasta qué punto se apoya este festival. Muy bien, sí, sí, es un buen síntoma. Bueno, y ahora hablando justamente netamente de festival, Luis, Vicky, les invito a compartir algunos títulos porque entendamos algo. No es que podemos decir las películas y pueden verla en cualquier momento. El festival termina y es muy difícil acceder a esos filmes que tal vez podemos esperar o un año o no van a ver la luz en ninguna plataforma. Así que atenti a un par de títulos y apenas los mencionemos, se agendan y fíjense si están disponibles hoy, mañana o en los próximos días. Sí, también prestar atención a que si hacen lo que suele hacerse, que es que las películas ganadoras, por más que ya no estén disponibles, porque quizás, no sé, se vieron el primer día del festival y ya no se pueden ver, si una de esas películas termina siendo la ganadora, probablemente haya nuevas posibilidades de verla. Entonces, también atentí a eso, prestar atención a cuáles son las películas ganadoras, porque es una buena oportunidad. Invasión de mensajes. Luis, te voy a hacer una mención de algo, por favor, ignoremos. Dice, pedile el chiste del mudito a Luis Kramer. Me llegó un mensaje. Imagino que sabés quién está escuchando y viendo en este momento. Otro mensaje que dice que me hicieron enojar. Dice Fede, que da testimonio ahora semana a semana de que es un fiel espectáculo. Sí, está escuchando Nancy también, José, que también da sus opiniones sobre las películas que estuvo viendo. Así que bueno. Luis, ¿cuál es el primer título imperdible? Vamos a tirar un par de imperdibles. ¿Cuál es el primero que querés mencionar? Ok. El primero que quiero mencionar es uno que abrió una competencia internacional, que es una película francesa de Céline Sciamma, que se llama Petit Mamon, o Pequeña Mamá. Ya se aseguró su distribución comercial y la película va a ir a salas a partir del 16 del mes que viene. Ah, buen dato. Es un buen dato como para que la gente preste atención y corra a las salas a ver una película en la cual una niña se confronta con su madre y la ve como de la misma edad que ella. Y todo este artificio genera un libro de juego, de complicidad, de intimidad y de fábula que nos va a sorprender mucho. Bien, me sorprendió. Sí, tenía buenas repercusiones. No estuvo disponible hace unos días, así que hay que ver a ir a la plataforma Petit Mamon. Petit Mamon solamente se puede ver en salas, en lo que es el Festival de Mar del Plata. En esta dinámica, la parte online del festival no la va a poder ver. Cierra el círculo porque justamente no está en plataformas porque va a ir a salas en los próximos días. Muy bien, Vicky, ¿qué título? Ahora igual, perdón, les quería consultar esto. Usted dice que no está en plataforma. Esto me llama la atención porque la película forma parte de la competencia internacional. Sí, pero hay ciertas películas que aún así no está subida. Es cierto. Hay algunas películas en particular que no forman parte del catálogo online y esa, por ejemplo, es una de ellas. Titán, por ejemplo, era otra. Bien, Vicky, ¿una recomendación? Bueno, yo quería recomendar rápidamente, justamente siguiendo la línea de Luis, de lo que es la competencia internacional. Bueno, Espíritu Sagrado me parece que es una película de las más destacadas de la competencia. De Chema García Ibarra, una película española que tiene como algo familiar, quizás, para el mundo cinefilo argentino porque tiene un tono de humor muy parecido a lo que hizo Martín Rechman. y después, bueno, la verdad es que la película agarra algunos temas de la actualidad como una especie de herencia, de creencias New Age y es muy interesante los lugares hacia los que va y qué es lo que esconde atrás de toda esa cuestión más esotérica. Y, por otro lado, bueno, creo que ayer vimos Hellbender que me parece que es como una rareza total dentro de lo que es la competencia porque tiene mucho de género porque es una película producida de una forma muy particular como por una familia y, bueno, brujas caníbales a quien no le va a llevar la atención. Muy bien. Pasamos la bola después de las dos recomendaciones de Vicky a Luis, a ver qué otra película tenés para mencionar. Yo le recomendaría y creo y espero y deseo fervientemente que tenga algún premio la película de Jonas Trueva que es un habitual colaborador del festival porque esta es la tercera cura de él que forma parte de este festival que es ¿Quién lo impide? Es un recorrido a lo largo de cinco años de un grupo de jóvenes en una película larga realmente muy larga pero muy muy llevadera que tiene dos cortes en la mitad no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verlo. No aún pero anotadísima. Bueno, bueno, me hace acordar de alguna manera por la longitud no por otra cosa a la película del año del descubrimiento que el año pasado se había llevado finalmente el premio mayor del festival no sé si esta vez habrá o no una reiteración en cuanto a nacionalidad del país ganador y extensión del largometraje en cuestión. Bien. Vicky, ¿otra recomendación? Sí, bueno, quería recomendar otra cosa de la competencia internacional pero que está fuera de competencia que es Azor de Andreas Fontana que es una película Suiza en coproducción con Argentina digo, como tiene un poco del alma de los dos lugares digo, Andreas Fontana es de Ginebra pero bueno, tiene una formación en lo que es cinematográfico acá en Buenos Aires en Argentina y hizo una película sobre una especie de banquero privado que viene a nuestro país durante la última dictadura militar a intentar arreglar algunos asuntos que quedaron sueltos dentro de lo que eran sus adinerados clientes porque bueno, su socio que estaba acá en Argentina desaparece y él bueno, inicia una búsqueda en la cual no termina de entender qué es lo que le pasó a su socio a dónde se fue a dónde está tampoco entiende cuáles eran los negocios que él tenía acá y los trata de descubrir como en un momento climático del país en el cual no se hablaba con total libertad entonces es muy interesante como tiene que ir descubriendo todo eso es una película para mí enorme y bueno, tiene algunos cameos así, algunos personajes argentinos bueno, Mariano Ginás participó en el guión sabemos que Mariano Ginás la escritura es un 10 así que la verdad es que me parece súper notable la película y va a estar en marzo en salas de Buenos Aires así que para tener en cuenta otra recomendación para ir agendando bueno Luis la última recomendación antes de despedirnos este bloque cinéfilo podemos decirle dale, bueno, yo les voy a recomendar una película argentina dirigida por Iván Fund que no está en competencia argentina sino en competencia latinoamericana porque es una coproducción con Chile dicho sea de paso sobre un paréntesis para decir ya que estamos haciendo un análisis sobre el festival que la competencia latinoamericana de este año también merece ser revisada porque el 70% de las películas que la integran son prácticamente todas argentinas ¿qué pasó? ¿no hay películas en Latinoamérica para poder programar y seleccionar? bueno, fuera de este comentario vuelvo al tema de esta película que es coproducción argentino-chilena Piedra Noche es su título con un Iván Fund que cada vez filma mejor con una idea original de Santiago Loza y la historia de una pareja que debe lidiar no quiero espoilear mucho con una pérdida importante una película que transcurre en la costa en la playa con unas tomas maravillosas del mar todos esos enfoques esos encuadres y una historia que se va contando con mucha muchas sutiles como a nosotros nos gusta ver entonces me parece que es digna de ser recomendable muy bien muchísimas gracias Luis Kramer obviamente mañana hay cinefilia ya la semana que viene te tenemos acá de nuevo en el estudio ya estamos de vuelta y anda elongando porque el 5 de diciembre hay especial y me gusta esta versión villana de Luis un tipo que generalmente es adorado por todas las personas que rodean a la industria y me gusta este este E-Build Luis que lo quiero lo quiero el 5 de diciembre que obviamente ahí llega mensaje Javier también está más que invitado a participar de la mesa José Nancy todos los que estamos cubriendo el festival vamos a estar ahí en diciembre así que bueno gracias también Vicky Douglas y Weed hoy sin mucha denuncia hoy simplemente recomendaciones si hoy estuve tranquila porque bueno Luis vino como a ocupar ese lugar es policía bueno o policía malo hoy me dejó descansar así que un placer y hoy los esperamos en clase de a las 4 de la tarde porque vamos a hablar un montón del festival y se va a sumar Nancy a la mesa que también estuvo viendo un montón de cosas así que va a haber debate y mañana cinefilia y mañana cinefilia que bueno también vamos a estar ahí compartiendo con Luis con Vicky acá que me va a cubrir también en piso así que gracias nuevamente muy bien gracias Luis con esa habitación muy cubri que podemos ver así que buen viernes y a seguir disfrutando del festival que quedan unos días gracias Luis la palabra de Luis Kramer justamente la voz el comandante de cinefilia los sábados a las 17 horas acá en Punto Cero y Vicky también la líder de clase B los viernes a las 16 horas para hablar un poquito de lo que es el festival de Mar del Plata nosotros vamos a disfrutar de buena música pero antes como cada media ahora en estos viernes vamos a escuchar el flash con lo que tenés que saber de cara al fin de semana difícil para salir el banco central comunicó que la compra de pasajes al exterior tendrá que pagarse al contado o en cuotas con un interés mínimo de 43% anual el objetivo es desalentar estos viajes porque en la última década dejaron un déficit de 47.800 millones de dólares super compras el aumento en las compras en supermercados creció 6,4% en septiembre en relación al mismo mes del año pasado Indec informó que las ventas online y con tarjetas de débito y crédito también subieron dos por Elías en las localidades de Esquel y Comodoro Rivadavia fueron detenidos dos sospechosos por el crimen de Elías Garay el joven mapuche había recibido un disparo en las protestas de su comunidad rebrote portugués el país europeo regresa al estado de emergencia por la suba en la tasa de casos de coronavirus de 251 sobre 100.000 habitantes deberán volver a usar tapabocas en espacios cerrados y exigirán certificado digital en bares gimnasios hoteles y restaurantes millonario de títulos River Plate goleó 4-0 a Racing y se coronó campeón de la Liga Profesional de Fútbol Marcelo Gallardo logró su primer título local en la categoría y con 13 extiende su récord como el entrenador más ganador del club de Núñez